Música 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 Para que cuesta en otra casa una banca que es cierto eso? Eso es falso Junto con otro? Mentira Porque yo estaba para la capital y vine ayer Supuestamente fuiste tu que hiciste el robo Como dicen que fui yo El video está por ahí Que lo presenten Donde tu estabas en la capital? Yo, donde mi mujer Como tu te llamas? Yo me llamo Yehuri Vengan, yo tengo que darle todas las informaciones Y si tengo que darse la vieja Pero dicen que fuiste tu que la otra parte la van a llegar No, no fui yo Eso es mentira, eso es falso De un atraco de una banca Pero yo no se de eso Pero porque tu crees que te están acusando a ti? Porque me conocen Y dicen que es Yehuri Pero que no soy yo Dígame tu vida, Yehuri Yo, en Castillo Yehuri que es el nombre tuyo? Yehuri de las Rosas Encontro Ya, en castillo Ya, en castillo Y, en castillo Yo, en castillo